Gracias a Dios tuvimos la bendición del Señor de que nos permita, ¿no? Porque en medio de esta pandemia que no se puede, nosotros tuvimos, gracias a Dios, a nuestro santo patrono nos dio la posibilidad de poder celebrar su día, ¿no? Nosotros arrancamos en realidad trabajando por todo lo que es la fiesta patronal, por todo lo que es el arreglo, todo lo demás, en la primera semana de octubre. Siempre trabajamos todos los vecinos. Así fue que, como ustedes habrán visto, está cerrada la capilla, el predio de la capilla. Logramos cerrarla, nos falta, si bien es cierto, nos faltan dos rollos de tela para terminar de cerrar, pero gracias a Dios pudimos lograr hacer un avance, ¿no? El año pasado estuvimos poniendo, trabajando, trabajamos libremente, digamos, como pudimos trabajar económicamente bien por esto de que el año pasado no había pandemia. Este año, bueno, solo hicimos bolsillo entre los vecinos para poder cerrar el predio de la capilla, ¿no? Hacer un avance, digamos, cada año tratamos de hacer algo nuevo. Siempre con el acompañamiento de los gauchos de Sapla, la municipalidad de Palpalá, concejales, gente amiga, gente que vivió antes, compañeros de la escuela, vecinos antiguos, digamos, que vivían antes acá, ¿no? Así que trabajamos bastante. Bueno, hoy tranquilo por el tema de la pandemia, pero años anteriores se hacían desfiles cívicos, militar, gauchos. Bueno, bueno, hoy no se lo pudo hacer. ¿Cómo va, compás? Lo que sí estoy satisfecho, en lo... Hablemos de los últimos 15 años. De los últimos 15 años, primera vez que asiste a la misa oficial un intendente. Pero es la primera vez, siempre venía el representante. Así que, bueno, muy agradecido al intendente. Estoy muy agradecido con la nueva luminaria. Está correcta, perfecta, ustedes la pueden ver. Así que, bueno, es un progreso más para Forestan. A pesar de todas las contras, las opiniones dispersas. Pero todo bien, todo perfecto. Estamos muy agradecidos, al menos yo. Gracias.